El sol perdieron la voz, Cristian Martínez. Dice la usadora. El sol pone el sol y el sol y el sol. La bolita produce. La otra bola, la otra bola. El que se ve en el canto que ella no sabe. Y el que sabe soy yo, el bello. Y viene fuego para la calle y comenzó. Ahora me llama toda hora que soy Jeque Lanabora. Que ella no es abusadora. Y entonces, ¿quién pone? ¿Quién pone? Con abonadora están al tribunal. Y voy a darle chequití, 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 Ricky, chequití, 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 chequití. Ricky, chequití, 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 chequití. Ricky, Ricky, chequití, chequití, chequití. Estos son los efectos con los samples. Venga, lo que rico. Vamos a ver con el padre Michael Lozano. Eso Michael Lozano. Oye, Vanessa, Carolina, Cindy Arisa y la peli roja. No quieren que esto se termine, pero pa' ti son las doce. Tanto que te dije, tanto que te vestí. Yo pensaba que si me conoces. Aunque tu acción me lastime, no tomaré venganza. El karma te lleva, no metes un crimen. No voy a pagar con la misma moneda. Yo que pensaba dártelo todo. ehmm, pero a todo el mundo, no se le entregan. Oye, Julio Sita. Te atrozegue, Claudio, Chiquiar de Ale, Rivelle, ources, Un Ju有人, Chules, Inelvi Guimecita, Alpro y Cursio, Rafa Millonario, Mare Pajonal. Quienes in zumos son los passos de jamón. Cuarentena a enhoras. Y en las cámaras, mi compadre, Kaya Music, el original, oye, en Bogotá, Ougasper, el baño, se lo ve, viva Lecina, San Pedro Marti, el Chaguita, el Perla, el Mañez, Alfredo Guerrero, el Marcelo, oye, compadre, Carlos, a mi compadre, Jonathan, eso, el palo, y el trombino, y el William, Rafi Santa Catalina, el llamo, el bambán, los que la sudan, y el payuja, el paciente, y el Javi, el chino está ahí, esta relación queda inconclusa, y que no hay fuerzas que abusan, abusar, abusar, para que está prohibido olvidarme, abusar, abusar, oye, quiero saludar, mi compadre, Kaya Jr., la gente del Perú, que te ve, eso, mi compadre, David, que te ve así, al acusado, ojo, oye, Javiño, te ve, que me lo voy a alejar, como la abusadora, la autora, la autora, la autora, la autora, la autora, Cristian Mane, y el propio Jorge Suzuki, vamos a pelucarla, un simple y luchito, a donde el Javro, 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 a donde el Javro produce, la melodía que no sale de tu mente, el que te dice de la calza que ahí, el que sabe, sube, 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 abusadora, hey, y viene fuego para la calle, como suena, ahora me llaman toda hora, que soy el que la enamora, que ella no es abusadora, 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 que ella no es chup red gera da, chupada me llama toda hora miצente que es la WRANA guella no esta abusadora gu Sek cook dreaming saludo be ass que ya esta abusadora por abusadora esta sentada el tribunal y voy a darle chiquiti 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 richi chiquiti chiquiti bic y la abusadora di li 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 xiquiti chiquiti chiquiti chick y voy a darle chiquiti 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 裏 ¡Suscríbete al canal!